Un orgullo, enorme satisfacción poder participar. Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos que me alientan. Porque es un compromiso bien serio. Y lo asumo. Y después, pues se disfruta. Para los jóvenes que vean un modelo de vida. Siempre pensando en los beneficios del deporte. Uno escucha, siendo joven, que dice que tiene que correr 100 metros. ¡Ah, cortito, chiquito! Es los 20 segundos, hombre. ¡Tarquísimos! Y de qué decir los 200. Ya le digo, hay una preocupación anterior, una tensión. Pero enorme alegría de llegar, de cumplir, de ser recibido por usted, señora Irma. Obación del Sur, el señor Luis Béjar, su familia. Yo soy muy agradecido. Y su programa lo ven en muchas partes del mundo. Contentísimos de estar en la equipa. Al frente al MISTI, el sol es tremoroso. La fiesta de aniversario. Hoy ya tiene las peleas de toros. Ha habido el ascenso al MISTI. Muchas actividades que debemos agradecer y reconocer. Sí, en este momento también cartismo. Cartismo también. Tengo una medalla de plata, que es un estímulo. Pero no es lo mejor de esto. Lo mejor es estar en actividad, seguir participando, disfrutando. Se viene el campeonato sudamericano, que es un espectáculo maravilloso. Van a venir cientos de personas de todo el continente. Y el Perú, como siempre, tiene un gran compromiso para darles la bienvenida, que disfruten del deporte, que disfruten de la belleza del Perú, y que se lleven una magnífica impresión. Ya les digo, en Jarequipa, llegar a los 200 metros ha sido muy alentador para mí. Muchos cariños y muchos éxitos a todos los amigos que siguen compitiendo. Y a ustedes los felicito, porque ustedes no están solos con el atletismo. Están con todos los deportes. Y eso hay que agradecerlo y tenerlo muy presente. Felicitaciones para usted. Y un gran abrazo, por supuesto, para mi familia, mis grandes amigos, mi grupo Hasta Verde. Está ganando Joaquín Montenegro, de Morropón, Piura. Un gran esfuerzo. Es un gran atleta. Y así todos. Gente muy valiosa. Les cuento un detalle. Ayer lo comenté. Ayer me encontré un teléfono celular. Y lo encontré y lo devolví, por supuesto. Y no sé por qué. Hoy estaba en la tribuna y viene un atleta de Bolivia. El señor David Chocke. Y dice, se me ha perdido mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Y se lo encontré. Y también se lo entregué. Se lo devolvió. Ojalá cuando yo pierda el mío lo encuentre. Bueno, le dejo. Entrevista. No, una entrevista. Usted, usted. El señor Chocke, por favor. La entrevista lo va a realizar Jorge Arreola, que conoce bien a estos atletas. Estuvimos juntos con el nacional de Trujillo. Los invité para que venga el equipo. El señor Chocke de Cochabamba, eres de Cochabamba, de correspondiente. Estamos 80 años, 75 y 70. Señor David, usted es de Cochabamba. Bueno, un saludo. Antes, un saludo muy cordial aquí a la decisión deportiva de la crecismo de Perú. A los amigos de antes, mi nombre es David Fernández, soy el dueño de la edición de Cochabamba. Y esto ocurrió desde el año 1000, desde el 2000, desde el 1994. Empecé con un fondo, ahora hago velocidad, 100, 200, 400 metros planos. Y también postas 4x100 y 4x400. Lo que quiero resaltar de este torneo es la amistad de los peruanos. Entre Bolivia y Perú compartimos orígenes, Génesis, Alto Perú, Bajo Perú, los de antes. Y nuestro diálogo Bolívar, para los países. Las líneas divisores son lo que son más. Lo que importa es el amor entre bolivianos, entre peruanos y entre americanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, yo creo que, y eso que resalte usted, el deporte nos une. Sí, el deporte es amistad. Este es un gran representante aliquipeño exitoso. Este es el deporte. Este es el deporte. Realmente es muy satisfactorio para los aliquipeños hacer esta competencia de muy buen nivel. Las marcas son excelentes. Estamos preparándonos para el sudamericano que va a ser en Lima. Bueno, yo particularmente he corrido en 235. Es una marca excelente para mi categoría hace 5 años. Esperamos ganar en el sudamericano también, junto con Jocito. Ganar, seamos ganadores en el sudamericano. Bueno, muchas gracias. Compañeros también. Bueno, hermano, el equipo representa al Lima y el señor David Choque, representa Cochabamba, Bolivia. Los tres unidos, teniendo el majestuoso místia frente nuestro y el sol maravilloso. Y ahora, a tener los platos típicos de todas maneras. Muchísimas gracias. Bueno, una preguntita más, una última pregunta, señor Jorgito. De cajón, se puede decir. ¿Qué deporte usted no conoce o no ha visitado? Tiene usted 14 mundiales. Eso creo que nadie, nadie lo va a... Es un récord mundial, se puede decir. Nadie va a poder pasarle ese récord. Bueno, he sido y soy un apasionado del fútbol. Pero soy una persona enamorada del deporte. Pero del deporte de fair play. Del deporte de respeto. De reconocer, al contrario, de apoyarse, de alentarse. Nunca pensar una trampa en el deporte. Soy enemigo de todo eso. Y entonces, me ha dado la posibilidad de la vida, ¿no? De haber podido asistir a todos los grandes eventos del mundo. Así sea una vez, pero se han visto todos. Y eso, y eso me da enorme satisfacción. Y quiero apreciar para decir que tengo que agradecer a mi familia, que me ha tolerado tanto, pero que piense que eso me ha dado mucha felicidad. Porque cuando uno hace con tanta pasión muchas cosas, se olvida también de cosas que son fundamentales. Pero después vienen las recompensas y la posibilidad... La satisfacción. La satisfacción y la posibilidad de reivindicación. Señora Irma, encantadísimo. Muchas gracias. Saludos para todos ustedes. Saludos para todos ustedes.